Buenos días, buenos días, los saluda su amigo Bedardo González Arismetti desde el oriente del Estado de Michoacán en este inicio de semana que deseamos tenga buenos proyectos y sobre todo el ánimo para ir enfrentando todos nuestros retos esta semana. Siempre hay retos, siempre hay dificultades, pero pues hay que ponerle ganas de lo que se puede resolver, pues hay que topar el toro por los cuernos y resolverlo y lo que no, lo que sea casi imposible resolver, pues el tiempo tendrá que dar la solución. Así es que no se preocupe, haga su esfuerzo y yo creo que con eso podemos ir avanzando, veamos las cosas con optimismo y sobre todo cuidarnos mucho, cuidar nuestra salud. ¿A partir de qué? De nuestra alimentación. En la alimentación empieza la salud o la enfermedad y todo lo que es éxito en la vida. Vamos a dar acercamiento un poco, por favor. Todo lo que es éxito en la vida no es gratis, eh. Nada en el mundo es gratis, así es que debemos de tener en cuenta esto para que no nos desanimemos. Siempre vamos a tener que hacer algún esfuerzo, un plus para ir solucionando. Ya a la medida que estamos conscientes de que las cosas no se regalan, sino que cuestan esfuerzo, pues ya podemos estar yendo sobre el camino correcto. Ojalá que los niños y jóvenes de hoy así lo entendieran, que nada es regalado en la vida y hay que trabajar desde niños en, en el caso de los niños, pues no el trabajo que tenemos los adultos, sino en el trabajo de la disciplina, el orden. Ese también hay que ahondar mucho en eso para que México sea grande. Este lunes 29 de abril celebran su anomástico Catalina, Catalina de Siena, la gran gloria de la orden de predicadores. Bueno, ¿qué otra cosa? Contribuyó gravemente para que terminara el sisma de Occidente entre los papas, es patrona principal de Italia. Su santidad, Paulo VI, la declaró doctora de la Iglesia a Santa Catalina de Siena. La fiesta colectiva de los cuatro grandes sabades de Clumy, Odón, Odilón, Mayolo, Lugón, San Pedro de Verona, cede del vaso nomástico Gloria de los Dominicos, que convirtió a muchísimos herejes, fue herido de muerte para que no hablara más de Dios y no pudieron, no pudiendo ya hacerlo, mojó sus dedos en su propia sangre para escribir y creo en Dios, Tiquito, discípulo de San Pablo, Agapito y Segundino, obispos, Severo, obispo Benedito de Urbino. Bueno, pues un saludo muy afectuoso por allí a Odilón Martínez, a Lismendi quien fuera presidente interino de Ciudad Hidalgo, presidente municipal y diputado local, Odilón Martínez, que por cierto es el que tiene en el oriente una de las mejores producciones de calidad en Tabique, aquí en los límites de Irimbo y Ciudad de Hidalgo, siempre buscando buena calidad. Ahí se los recomendamos porque sí, siempre están buscando calidad en su producción de tabicón y de tubo, de concreto, ahí con él no hay problema, hay calidad, eh, y buen precio, precio justo. Bien, vamos con, esto es ya el último día del mes, se fue abril, híjole, ya que estamos llegando al medio año, mayo y llegamos a junio, qué rápido se va el tiempo, cuando uno está entretenido. Arranca, vamos con la voz de Michoacán, el diario más importante del Estado, muy rápidamente vamos a ver, a crédito mejorarían alumbrado público, estudian proyecto para luminarias, en el caso del Ayuntamiento de Morelia tendría la necesidad de contratar deuda para la expansión del mantenimiento, pues nada más que nos digan cuánto dinero entra por concepto del 10% que pagamos en el recibo para el alumbrado, no creo que debe de sobrar mucho del consumo, a menos que Comisión Federal abuse o los ayuntamientos no creen un fondo a partir de eso para ir ampliando la red. A ver qué, no hombre, dicen que en las anteriores administraciones por ahí hay unos desfalcos tremendos en muchos ayuntamientos del Estado, que hicieron ahí el cuento de la transición a LED y que la manga del muerto, compraron puro equipo chino desde el regalado y pusieron sumas millonarias, sumas millonarias, se robaron muchos presidentes municipales y no los, no, no les han hecho nada. Y alumbra más una veladora que los metados foquitos que pusieron. Y así, con un sí mismo, tantos millones de pesos para poner a modernizar el alumbrado, fue, y como hay empresas y vivales que se dedican a andar en todo el país convenciendo a los presidentes, vámonos por micha, vamos a hacer esta obra, mire ya hicimos esta otra y nos robamos tanto allá. O sea, no, yo creo que no son tan descarados, pero yo creo que lo cortito sí lo dicen, ¿no? ¿Y qué pasó con la fiscalización del Congreso, de los diputados? Esa es como las barajas, ¿no? Tienes toda esta baraja, yo tengo esta otra carta y tú tienes la otra. Es decir, tú tienes un pillo aquí en tal municipio, yo como presidente municipal, un partido tiene otro pillo en otro lado y estamos a mano a callarse la boca. Que se anuele el ciudadano. Entre rezagos a clases, 1.3 millones de estudiantes se la asalan entre paros, marchas y puentes. Se pierden días de escuela en cada ciclo escolar. Por eso el país está como está. 80 días se llegan a perder por sus pensiones en cada ciclo escolar. Un crimen esto, un crimen. Un millón y seis mil alumnos en educación básica hay en Michoacán. 80 días. Si tienen clases 200 días al año, se supone, y pierden 80, y, híjole, yo voy a volver a estudiar, saco una carrera de doctorado y me sobra tiempo. Remesas al alza, lidera Michoacán. A ver, ojalá lo entienda por ahí el presidente López Obrador. Cholos y Puebla por el último boleto. Miren, la recepción de remesas en el país se elevó en el primer trimestre de 8.6% con relación al mismo periodo del 2018. Michoacán, el más captador a nivel nacional. Y, pues, la federación, cerrándonos, ya ves, ya quieren quitar la zona económica especial, ya lo hemos platicado. Ojalá se pueda convencer al presidente de la República, al licenciado López Obrador, de que no nos quiten las zonas económicas, ya que están muy avanzadas. Se perderían ya grandes inversiones prácticamente amarradas por miles y millones de dólares y se tiene contemplado en los próximos años con estas inversiones que ya están casi amarradas de, cuando menos, generar 75 mil empleos. No es mucho, pero para Michoacán, sí. Claro, no sería en un año, ¿no? Entonces, apelamos, pues, a la buena disposición que dice tener el presidente López Obrador para Michoacán, que no nos haga eso. ¿Cuánto estamos, estamos, dijo Kemosali, no? Que estamos metiendo de divisas a México. Nuestros paisanos, yo creo que fácil llegar ahorita a los 80 mil millones de dólares en el año. No, perdón, 80 mil millones de pesos en el caso de Michoacán. Nada más en puro Michoacán. Híjole, 80 mil millones de dólares sería bueno, ¿no? Pero esos casi 80 mil millones, pues, es más que el presupuesto que le enviara a Michoacán, ¿eh? Para obras y gastos de burócratas y todo, lo que envían nuestros paisanos. Por eso siempre estamos muy agradecidos con nuestros paisanos que están en los Estados Unidos. Ay, yo no más quisiera. De por sí está la situación de la H-Steel. Imagínense. Si nuestros paisanos no hubieran remesas, ¿qué sería de Michoacán? Ah, déjenme ver. Aquí estaba viendo yo, va a haber mano dura contra la quema de predios y de, que para la agricultura. Ay, eso yo lo he oído desde hace años. Vamos a ver, está por aquí. Estaba viendo yo la cantidad de dólares que mandan a Michoacán. Somos el primer Estado que recibe remesas. Bueno, ahorita lo vemos, ¿eh? Pero realmente, entonces, aparte de que cuánto se mete de divisas, que son de veras oxígeno puro para la economía mexicana, señor López Obrador, en exportación de aguacate, otra bocanada de divisas, y queramos o no, pues, ahí están, son importantísimas, y toda la exportación de productos agrícolas en Michoacán, y no se diga, pues, la producción de varilla, que también se exporta, de lámina de acero, que también se exporta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tratar de cerrarnos una oportunidad de mayores ingresos y generación de empleos? Ojalá, pues, se pueda hacer de una forma conciliada, porque el gobierno del Estado encabezado por Silván Aureoles, pues, debe de... Sabemos que él es una persona conciliadora, y, pues, no tenemos que agredir, a veces, con algunas expresiones, se hieren los sentimientos de las autoridades federales, entonces, mejor hay que contar hasta 10, y vamos a ver si nos convencemos, al Congreso y al propio gobierno federal, para que no nos... No, pues, es que se privilegió, que ha habido tráfico de terrenos, que ha habido tráfico de concesiones y todo, bueno, es donde las haya, no sé cuántas zonas económicas especiales hay, en el caso de Lázaro Cárdenas, ya lo dijo el propio gobernador Silván Aureoles, ustedes revisen y todo, si quieren modificar lo que quieran modificar, pero no nos quiten lo que ya está avanzado. Si hay alguna anomalía, pues, también, aquí está participando la federación en ese proyecto, es el que está supervisando eso, no es el Estado de Michoacán. El dinero crece en remesas, decía, miren, aquí está, los migrantes enviaron más de 33 mil 470 millones de dólares, con un crecimiento anual que cumplió, rompió récord. La evolución favorable de este tipo de prácticas ha contribuido a mejorar el nivel de vida de los hogares y receptores. Bueno, si hace cinco años o seis estaban mandando 35, 36 millones, ya no la bajaron. Ahorita, quieran o no, andamos a muy arriba de eso, muy arriba. La bolsa mexicana baja 1.21%, los CETES pagan 7.75 al año, así es que ni pierdan tiempo en ahorrar en los bancos. Mezcla mexicana, 63.21 cuesta el dólar, el dólar el barril, 63 dólares con 21 centavos cuesta el barril de petróleo mexicano. El Banco de México nos dice que Balamex compró ayer a 18.40 y vendió a 19.25, Bancomer compró a 18.23 y vendió a 19.30, Banorte compró a 17.80 y vendió a 19.20. Según el informe de CEMLA, ahí tienen Jalisco es el segundo lugar que recibe divisas y Guanajuato el tercero. Pues no es un orgullo pues estar en estos lugares, sino que quisiera que las familias no estuvieran en Estados Unidos, que estuvieran aquí trabajando en su tierra, sin sufrir vejaciones. Miren, por ejemplo, viene esta nota. Como ha ocurrido en las importaciones de tomate en Estados Unidos, los productores de Florida ahora intentan presionar para poner una arancel a las verbis mexicanas y obtener ventajas frente al país. El hecho de que Estados Unidos cambiara las reglas para el tomate sería muy mal precedente y sí nos preocupa que también pudiera venirse para las verbis, apuntó Aldo Mares, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Berris. La insistencia de imponer una cuota compensatoria ha venido de Florida desde que comenzaron las negociaciones para modernizar el Acuerdo Comercial de Norteamérica. Pues es uno de los mayores productores de fresas superando solo por California, apuntó en la entrevista con el Tinex. Bueno, pues ahí tienen razón, pues los gringos, ellos tienen que cuidar su mercado, vamos a cuidar nosotros el nuestro y podemos aplicar, no sé cuáles sean los acuerdos, es una cuestión técnica muy compleja, el Tratado Libre de Comercio, que se va a llamar de otra manera. Bueno, pues ponerles por ahí qué nos mandan de allá, de Estados Unidos a México. no sé qué producto, pues vamos a elevarle también los aranceles a ellos, ¿no? Bueno, fíjense, cuando nosotros adquirimos un teléfono, muchas veces no checamos la batería y nos dan por ahí baterías ya de medio cachete. Las baterías portátiles son dispositivos prácticos y prescindibles en la actualidad. El mercado ofrece gran variedad de precios, por ello que la Procuraduría Federal del Consumidor, por cierto, ya hay una oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor en la ciudad de Hidalgo, para que si usted ha sufrido algún abuso de algunos comerciantes o prestadores de servicio, pueden ir ya a hacer su denuncia en los altos del mercado Emiliano Zapata, en el centro de Ciudad Hidalgo, para toda la región, Profeco. Antes de comprar una batería portátil, evalúa si en verdad la requieres, apuntó la Profeco. Vamos a poner ahí una batería portátil. Verifica que el empaque del producto contenga todo lo que indica, instructivo, garantía, cable de conexión, entre otros. En este sentido, asegúrate de que la tienda te selle la garantía o bien guarda tu recibo de compra. Para el caso de que necesite reclamar alguna irregularidad, tengas el respaldo del ticket de pago. En el caso del cambio de conexión, no necesariamente viene incluido. Otro punto a tomar en cuenta es la capacidad de la batería, es decir, cuánta carga total ofrece y la comparas con la carga de la batería de tu celular. En algunos casos, habrá dispositivos que te pueden ofrecer al menos dos veces la carga de tu celular, lo cual es lo recomendable para viajes largos. También, algunos aparatos ofrecen carga rápida. Observa si tu equipo es compatible con esta opción. La Profeco insistió en que no compres este tipo de productos en mercado informal. Eso de comprar en Falluca, pues ya sabe que ni hay garantía, ni sabe usted lo que le están dando. No es sentido la dependencia, por lo que puedes correr el riesgo, de que el producto que compres esté dañado. normalmente a México siempre se mandan productos ya fallados, porque aquí la aduana, pues es porosa, entra toda la basura electrónica del mundo, a México entra como Juan por su casa, gracias a la celosa vigilancia de nuestros aduaneros, aduanales. En el caso de alguna reclamación, pues no vas a obtener ninguna garantía. Antes de usar por primera vez tu batería portátil, cárgala por completo. Estos dispositivos tienen un pequeño periodo de adaptación para que den su máxima carga. Las baterías portátiles vienen con diferentes capacidades de corriente e indican el tiempo de dispositivo que podemos conectarles. Cuanto más sea alto el valor, mayor será la potencia de la batería y por ende mayor será la energía de recarga que brinde. Es importante checar bien el manual. Las baterías portátiles con capacidad de más de 500 miliamperes, es la MAH, miliamperes, tengan mucho cuidado en esto. Normalmente tienen más de una salida, analizas si las necesidades, si necesitas otra, pues una así implica un costo mayor. Por ejemplo, es muy importante que algunas baterías analizadas incluyen el más reciente puerto USB tipo C, que además de proporcionar velocidad de transferencia de datos 10 veces mayor que el USB 2, lo puedes conectar de cualquier forma. Una batería portátil de baja calidad o mal usada puede resultar peligrosa al igual que usar accesorios o cables que no son originales. Siempre vamos desesperados, yo ya quiero la batería, ya ve que hay gente que se ha suicidado porque no tiene teléfono o se lo quitan. No estoy exagerando, se han dado casos. alumnos a clases esta semana santa, después de semana santa, 1.2 millones de maestros regresarán hoy lunes a clases. Bueno, no hay marchas, bueno, no creo porque el mes de mayo se la pasa a un campechan y no hay clases que el día del trabajo, que el día del la madre, después que primero el día del niño mañana, ya mañana no sé si vaya a haber clases maestros y el día primero pues es obligatorio descansar, el día del trabajo hay que descansar, que decía Lázaro Cárdenas mejor una hora de trabajo, 226 mil escolapios, escuelas públicas y privadas de nivel básico en sistema educativo nacional, 226 mil escuelas, 1.9 millones de alumnos que cursan capacitación laboral regresan a las clases, también 9.2 millones de educación media superior también regresan a las aulas, 88 mil alumnos de educación normal retoman sus clases, 36 millones de alumnos serán atendidos este regreso en las 258 mil escuelas, 2.1 millones de profesores regresan a partir, a impartir nuevamente las clases a los alumnos, no sé si este mes sea el día del estudiante también, pero en algunas partes el presidente de México entregó beneficios de la Secretaría del Bienestar en Cuchitán y arrancó con el Programa Nacional de Reconstrucción, híjole, cómo les fue malo en esta zona, sobre todo el Estado de Morelos, Oaxaca, Chiapas, ya sabe que está la cosa de la reforma de la educación que va a haber una marcha masiva de la CENTE, no del CENTE porque ya ahí ya empezó a controlar esta cosa, esta, el Baester y con el Baester ahí, ¿a quién le vas tú entre el Baester y la CENTE? No, esta mujer es tremenda, esa sí les atora, eh, el presidente no les podrá atorar pero el Baester sí, la educación no debe de estar sujeta a cuestiones políticas, consideradas, la arquidiosis primada de México e invitó al gobierno a tomar en cuenta no sólo el tema laboral que involucra a maestros sino también a padres de familia y alumnos, ah, pues de veras, ¿no se les olvidaría eso a estos diputadores, tomar en cuenta a los alumnos y a los padres de familia que son los que pagan la educación en México? Bueno, a través de la editoría publicada en el semanario desde la fe, la iglesia cuestionó cuándo se dejará de usar la educación como un instrumento para medir fuerzas políticas para convertirse en una tarea que involucre y responsabilice a todos. ya, ya ahorita los líderes allí de magisteriales ya andan viendo a ver qué hueso se viene para ahora dentro de las elecciones del 21 si diputados si diputados si senador también no, no, regidoría regidorías no, ya, ya no está Francisco ser buen business ser líder magisterial también cargados de nostalgia los BKS ¿quiénes son? ¿no serán los buquis? no, había un hermano que tiene el grupo de los buquis grupo conformado por exmiembros de los buquis ah, ya ves que sí llenaron de romance el teatro del pueblo de la expo fiesta Michoacán pues ahí traían pleito el hermano de ¿cómo se llaman los buquis? Marco Antonio Solís tenía su hermano que se quedó según eso se hablaba que se había quedado con el nombre de de los buquis ahora por ejemplo ya le pusieron BKS ya ve que hizo cuestiones legales pues ayer se presentaron allá en en Morelia vence los récords los espectáculos evita la obesidad muchas son las causas que pueden generar esta enfermedad comienza a cambiar hábitos ya oyeron ustedes es una enfermedad la obesidad así es que no se espanten y vienen recomendaciones en esta sección de soft de cultura de arte de música de cine grupos musicales los buquis como en antaño José Javier Solís ya ves presentó varios temas inéditos así es que José Javier que es el hermano y quien más estuvo los tigres del norte también estuvieron ahí recursos en veremos gestión de nuevo fondo para los ariel aunque ya no le gusta mucho a este gobierno la cultura y el arte por lo menos ese mensaje están dando no me la crean o a no ser que esté habiendo reacomodos ya no va a haber tampoco este escritores ni artistas ni músicos fifís no les alcanza a los cholos y Puebla por último pase Monarcas perdió 4 a 1 y se despide de su afición y con ese derrota Valteri Bottas triunfó en el gran premio de Azerbaiyán y le quitó a Hamilton el liderato mundial fíjate o también para eso se nace ¿no? rally de Argentina Benito Guerra y Jaime Zapata fueron subcampeones y lideran en el WRC2 bueno para los que saben más de estos deportes más elitistas pues compren la voz de Muchacán vienen todos los detalles déjame ver dónde anda Checo de Fórmula 1 es el único mexicano que tenemos por allí en la máxima expresión del automovilismo aunque Benito Guerra Jr. fue subcampeón en la Argentina el piloto mexicano con su navegante Jaime Zapata bueno segundo lugar está muy bien a nivel mundial lo que ya no es noticia pero no no es mala es una buena noticia que no sea noticia la mexicana Paula Longoria conquistó el título en la batalla del Álamo en la temporada 2018-19 en Ladies en el racquetball al imponerse en la final a su compatriota Samantha Salas en su séptima final de la temporada Salas lo intentó una vez más pero de nuevo fue derrotada Paula Longoria ni quien le gane en todo el mundo lo que llamamos racquetball muy parecido al squash ninguna le ha ganado está como como se llamaba aquella golfista mexicana de Jalisco el hombre ganó a todas las golfistas del mundo fin de semana perfecto donde sacamos más de lo esperado lo cual nos coloca sexto en el campeonato mundial de piloto Sergio Checo Pérez pues buena noticia ¿no? se fue es el sexto pero sexto lugar ya Checo Pérez para tener un carro de medio pelo ¿eh? Lorena Ochoana nuestra golfista híjole extraordinaria y una mujer muy sencilla muy educada de esos deportistas pues decentes en constructores en Racing Point está en quinto lugar de Checo Pérez pues para estar con los más poderosos muy bien Checo Pérez lleva 13 puntos bueno con el corcito con eso es como si pudiéramos poner por allí un mocho contra un camaro en esa proporción ¿eh? no les miento y ahí está dando la pelea Checo Pérez quedó en sexto lugar en esta carrera salió en sexto y quedó en sexto ¿no? bueno conservó su lugar dice el mexicano Sergio Pérez a ver si ahí está ¿verdad? se ubicó en sexto sitio con Racing Point excelente trabajo de todo el equipo todo el fin de semana fin de semana perfecto donde sacamos más de lo esperado buenos puntos que nos colocaron el sexto en el campeonato de pilotos y quinto en el equipo en el equipo en el ranking de equipos muchas gracias por todo su apoyo y esto apenas comienza bueno pues ahí esperemos que ya lo tomen en cuenta las empresas como Mercedes Benz Ferrari ¿verdad? sería campeón del mundo Checo Pérez orgullo mexicano vamos ahora a un corte pero antes vamos a ver en Morelia una volcadura de camión provocó carga vial en Morelia vamos a ver dónde el MET homenaje a Plácido Domingo cocineras tradicionales listas para preparar ricos platillos en la Expo Fiesta Michoacán niños cantores de Morelia llevarán música michoacana al Palacio de Villas Artes ahí también qué bueno ¿qué más tenemos? sigue templando en el país se registran 32 sismos en las últimas 12 horas afortunadamente no hay adulta desgracias que lamentar encuentran una ballena vamos a ver esta imagen que nos tiene la voz de Michoacán en su página de internet pobres animales ¿no? fíjense en Copenhague una ballena beluga encontrada con una ajustada arnés puso en alerta a las autoridades noruegas y provocó la especulación de que el animal pudo haber escapado de una instalación militar rusa informaron el lunes las autoridades Jorge Perlingwig de la directiva de la directiva noruega de pesca dijo que el equipo San Petersburgo estaba escrito en la correa del arnés que también tenía una montura para cámara bueno puede ser que le haya puesto esto para investigación ¿no? o se les haya escapado de algún área de confinamiento Jorge de la directiva noruega de pesca dijo que el equipo San Petersburgo estaba escrito en esta correa Ray Witt agregó que pescadores en el ártico noruego reportaron la semana pasada que en la zona nadaba un tranquilo cetáceo blanco con un apretado arnés el viernes el pescador John Hest con apoyo de Rick Witt saltó al agua helada para quitarle el arnés gente del ejército de Noruega ha mostrado gran interés en el arnés dijo Ray Witt no es difícil ya ver que hemos visto las películas de Jane Bond de todo lo que es espionaje que pudieran estar espiando submarinos europeos o alguna cosa de esas bueno van a ver vamos a ver a don Rick C el profesor del departamento de biología ártica y marina de la universidad ártica de Noruega en el norte del país cree que lo más probable es que la naval rusa en Murmansk esté involucrada Rusia tiene importantes instalaciones militares en y alrededor de Murmansk en la península de Kola en el extremo noreste ruso Rickardsen añadió que revisó con los académicos de Rusia y Noruega y que no ha reportado ningún programa de experimentos que utilicen ballenas beluga bueno es que esas no van a decirlo imagínense que el ejército ruso diga pues estamos utilizando ballenas beluga para espiarnos no lo van a decir este es el animal amansado que está acostumbrado a que le sino en comida por eso hizo contacto con los pescadores dijo la pregunta ahora es si podrá sobrevivir encontrando su propio alimento hemos visto casos en donde otras ballenas que están en cautiverio ruso les va bien Hasten le dijo a la transmisora noruega NRK que la ballena comenzó a restregarse en contra de su barco cuando la vio por primera vez yo creo que regresó al barco equivocado esta ballena no era de los barcos de investigación entre comillas de los rusos claro son inteligentes pero no tanto vamos a un corte y regresamos con más baterías nuevas y reconstruidas los mejores precios todas las marcas baterías manzú avenida morelos poniente 55 baterías manzú los mejores precios a ver niños ya ahora si a lavarse los dientes vamos Juan los niños ya necesitan uniformes con lo que yo gano ya no nos alcanzan lo prometiste la chamba me dice que este mes me dan el aumento ya casi el gobierno federal debe cumplir el acuerdo de 1992 en donde se comprometía a aportar el 90% del dinero para la educación como en una familia debemos trabajar juntos para que ningún niño o niña se quede sin clases gobierno de michoacán michoacán se escucha y e y y y Gracias por ver el video 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 Universidad Tecnológica de Morelia brinda servicios médicos y psicológicos a sus estudiantes Los más de 2.000 alumnos de la Universidad Tecnológica de Morelia cuentan con un área de atención médica y psicológica además de la posibilidad de inscribirse en el programa seguro de salud para estudiantes que otorga el Instituto Mexicano de Seguro Social El apoyo que se ofrece en estas áreas que cuentan con personal ampliamente capacitado es para atender al alumnado y en caso de detectar alguna situación de atención especial, los jóvenes son canalizados en áreas respectivas de Tayo Minerva Bautista Gómez, rectora de la Universidad Tecnológica de Morelia Garantizar una infancia segura para tener buenos ciudadanos Es en la infancia donde inicia la gestión de lo mejor de nuestros valores Por ello trabajemos por formar niñas y niños de bien para el día de mañana tener buenos ciudadanos Conminó el gobernador del estado Silván Orioles Conejo Si tenemos condiciones para que los niños y niñas crezcan en un ambiente adecuado de no violencia, sano, de cuidados y cariño Vamos a tener adultas y adultos que van a ser asertivos, constructivos, ciudadanos que van a ayudar a una buena convivencia en la sociedad Bueno, vamos ahora con breves internacionales Viene esta nota de Estados Unidos Ya ven que la semana pasada y Donald Trump apoyando y saliéndose ya de tratados dentro de la ONU Para el control de la proliferación de armamento Pues resulta que hubo un tiroteo contra la sinagoga de Chabad en California Y dejó una persona muerta y tres heridas este sábado, el fin de semana Allá en San Diego Un tiroteo contra esta sinagoga La víctima mortal es una mujer de 60 años Entre los heridos está una menor de 8 años y su tío de 34 años Así como el rabino La policía detuvo al autor del ataque cuya arma al parecer se atascó Lo que explica el bajo número de víctimas Fíjense nada más, providenciales David Nisley, jefe de la policía de San Diego Dijo que mientras nuestro oficial estaba saliendo de la carretera Vio claramente al sospechoso en su vehículo El sospechoso se detuvo Y salió del carro con sus manos en alto Y fue inmediatamente puesto en custodia por el departamento de policía de San Diego Mientras el policía ponía al hombre de 19 años en su vehículo Vio claramente un rifle en el asiento frontal del pasajero Y el sospechoso, como dije, fue llevado en custodia sin incidentes posteriores El hombre afirmó ser antisemita Y islamofobo Es islamofobo Y había anunciado sus intenciones en internet Según la policía y medios locales Entonces son de los supremacistas raciales Que hay mucho en Estados Unidos El tiroteo tuvo lugar en el último día de la Pascua Judía Exactamente seis meses después de que Un supremacista blanco matara a once personas en un ataque En una sinagoga de Pittsburgh, en Pensilvania El presidente Donald Trump lamentó los hechos desde un mitin en Wisconsin Dice Donald Trump Nuestra nación entera lamenta la pérdida de vida Ora por los heridos y ofrece solidaridad al pueblo judío Condenamos con fuerza el mal del antisemitismo Y odio que debe de ser vencido No sé, pero con esas expresiones que a veces tienen Solo que no sepa que está provocando esa desviación Solo ocurrió, debe de ser vencido El manifiesto revisado por France Press Es similar al publicado por Brenton Tarrant Un supremacista blanco acusado de los ataques del 15 de marzo En la mezquita de Chirchur en Nueva Zelanda Que dejó 50 muertos El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu Condenó el ataque que afecta el corazón del pueblo judío La organización judía Liga Antidifirmación Que combate el antisemitismo Denunció un aumento del 57% de los ataques Contra la comunidad en Estados Unidos en 2017 Y la subida más grande desde la década de 1970 No hombre, esto realmente Acabamos de ver este ataque Por ejemplo en Nueva Zelanda también Ataques en otro contra musulmanes Y resulta que se viene este ataque Ahí cerca de la India Fue en Sri Lanka Donde casi mataron 500 personas De filiación católica Que nosotros sepamos Los católicos no han hecho ningún atentado Ni contra judíos Ni contra musulmanes O islamitas Pero pues el terrorismo arrasa todo No ve pelo ni color Son niños, mujeres o ancianos Es ese problema Del fanatismo Y del terrorismo En otra información Sánchez logra la victoria En las legislativas españolas Se eligió el Congreso Y el socialista PSOE España cerró las urnas En sus elecciones legislativas De este domingo La participación fue alta Y rondó el 75% Ups, si participan en España Aquí está el ganador Que es de origen socialista Pedro Sánchez Se anuncia como ganador Aunque sin mayoría Para gobernar en solitario Con datos casi completos El PSOE Obtendría el 123 De los 350 escaños En la Cámara Baja Para que vean Allá a un presidente No le dan la mayoría En los congresos Se convierte en un Puede convertirse En aspirantes a dictadores Como está sucediendo En muchos casos En América Latina Así es que Tenemos que prepararnos Hoy López Obrador Tiene mayoría Tiene mayoría En el Congreso Aguas A ver si no Alguien lo malaconseja Allí que Cambie Leyes y todo Para Hacer lo que quiera Realmente Donde tiene oposiciones En el Senado Esperemos que eso Sea de alivio Así es que Hay que estar listos Para las próximas Elecciones intermedias Bueno Tras victorias Socialistas España afronta Semanas de negociaciones Para formar gobierno Lo cual pues En ocasiones Se junta el agua Con el aceite Fue en el caso De Morena Que se juntó Con un partido ¿Cuál se llama? ¿Hombre? Este Que era De corte evangélico Que lo apoyó No Muy Muy Este Conservadores Dicen ellos Y pues Llegó con Así también En mismo Israel Y en España En este caso A veces En Francia Se ha dado De que se unan Los comunistas Con los ultraconservadores ¿No? Para no dejar Con un poder Absoluto A los presidentes Es el turno Destrucción De la naturaleza Amenaza a la humanidad Al menos Tanto Como el cambio Climático Pues es lo mismo ¿No? Está inmersa La naturaleza Y el cambio Climático Pero en fin Son conceptos Diferentes Según esta nota Vamos a un corte Y regresamos ¿Por qué el gobierno federal Debe apoyar la educación En Michoacán? 10 razones 1. Porque por ley Es el gobierno federal Quien debe garantizar La educación De todos los mexicanos Como un derecho 2. Porque aunque el estado Apoye y aporte a la educación El gobierno de la república Debe asegurar Los recursos necesarios En 1992 Se firmó un acuerdo En el que el gobierno federal Aportaría para la educación El 90% De los recursos Y el gobierno estatal El 10% 3. Porque el acuerdo De 1992 Con los años Dejó de cumplirse El gobierno federal Cada vez aportó Menos dinero Dejando mayor Carga económica A Michoacán Y el aumento Del número De maestros Contratados Demandó Más recursos 4. Porque el dinero Que le corresponde A la educación De Michoacán En todos estos años No ha sido entregado En tiempo y forma No se ha garantizado Una solución Definitiva Y es un problema Que durante años Se ha repetido 5. Porque se deja De invertir En otras áreas Importantes Para los michoacanos Como la salud Y el campo En los últimos años El aporte Del gobierno estatal Ha llegado a ser Hasta cuatro veces Más De lo que le corresponde 6. Porque las exigencias De los maestros No tendrían por qué Afectar La vida De los michoacanos Sus formas De manifestarse Para reclamar Su derecho Como el bloqueo De vías férreas Ha provocado Pérdidas económicas Millonarias Y que miles de niños Y niñas Dejaran de ir a la escuela 7. Porque para resolver El problema De manera definitiva Se requiere Del apoyo Del gobierno federal 8. Porque los maestros Son el motor Que mueve a la educación Sus derechos Deben ser garantizados Y el gobierno federal Tiene que apoyar A Michoacán Para que no existan Más atrasos En sus pagos 9. Porque lo más importante Es la educación De los niños Y niñas Se debe encontrar Una solución De fondo Para que nunca más Ningún niño O niña Se quede sin clases 10. Porque con el presidente Actual Existen mejores condiciones Que nunca Para atender el tema Encontraremos la voluntad Del gobierno federal Que no ha existido En gobiernos anteriores Para dar solución En definitiva A esta problemática En Michoacán Defendemos la educación De nuestros niños Y niñas Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha Tenemos información estatal Vamos Se pierden 118 millones de pesos Del nuevo estadio De Diablos Rojos Ignoran si se pagó La contraprestación Por la casa De los Diablos Rojos Bueno Esto del Universal El Diablos Rojos Del Super Y ahí entre los Antellegones Y empujones Les quitan la cartera El dinero No aparece A ver A ver A ver Dice que Dice que las cámaras De la cartera De su hombro Previamente Colocaron un carrito Con otros dos La dejan Sin posibilidades De moverse Tras robar Las pertenencias De la víctima Se reparten Lo robado Incluso con otra mujer Que se encontraba En el pasillo De al lado El video Que fue divulgado En redes sociales No tiene la fecha Ni índice En el Que lugar Ocurrieron Los hechos Este Vamos nosotros A poner aquí La imagen A ver si Si Aquí la tenemos Hijas de mi Corazón Y fíjate Con el peso Que trae esta señora Vean ustedes Que Expertas son Uno bien confiado Vamos a Ver la repetición Vean ustedes Ahí como va La señora De la Blusa Floreada Y atrás Esta señorita De rosa Empezó a meterle Mano a la bolsa Y acá Discutiendo Pues hágase Para allá No pues que Y el otro Atrás también No que recorra Aquel Y la señora Entretenida Ya le han Bajado La cartera Hijas Desobedientes Miren van Y dan la vuelta Y ten la cartera Tú Y ahí nos vemos Cada quien Por su lado Y bien contentas Se va Arreglándose El pelo Vean Vamos a verla Para que Le tantíen Ustedes Van Imagínate A ver Vamos a ver Repetimos Aquí Esta señora De la blusa Negra Es la que Va a robar En la pantalla Vemos A la izquierda La señora Lama de casa Que va con Su blusita Floreada Ya están Ya están allá Prevenidos Dos carritos Ahí Nada más Puede pasar Uno Muy bien armada A ver Vamos a revisarla Bien En la mano derecha La mano derecha Está la otra gordita Que le cierra el paso Ay no Déjeme pasar Es que no puedo Mire déjeme Y ahorita le ayudo A acomodar esto Y el otro también Vaquetón También ahí Apuntado Ya allá atrás Viene La otra Por la cartera Vete Y ahí nos vemos Repetimos Como si fuera Un gol bueno Viene ahí Metió la mano ya Y allá Hágase para allá Señora No pues Déjeme ver Déjeme quitarle el carro Y el otro A comer También pero Y por acá atrás Acá vemos atrás Mire allá va La que va a recibir La cartera Acá va Ten manita Eso fue lo que encontré Si oye decir Bueno Pues ahí tienen Esto Para que tengan Mucho Híjole No sabe uno Ni dónde Ni cómo Amenazan Transportistas Con paro Por extorsiones Oye aquí una dejada Cuesta 40 pesos En Ciudad Algo De taxi Vamos a preguntarle Al de Allá Morelia Si está autorizado Eso Híjole Revelan López Sobrador Comió con Carlos Selim Pero no coinciden En varios temas Bueno pues De eso se trata Para eso son Las reuniones ¿Qué más Tenemos? Tres grupos Los que quedan De las autodefensas De Michoacán Asaltan a familia Allá en la En la Ciudad de México Intentan plagiar A joven No sabemos Cuando vaya a terminar Esto O empezar a bajar ¿Verdad? La La Los índices De delincuencia Iztapalapa Regala 500 pesos A menores De 8 y 9 años Bueno Esperemos que les sirvan Para algo ¿No? Algo bueno Todas estas notas Son de corte nacional Captan un video Ah no Este no es de corte Este si es de corte internacional Vamos a ver Este otro video Que nos llega También del diario El Universal Donde Una modelo Muere En plena Pasarela Es que se someten A dietas Hijas De su mamá Se desconoce Cuál fue la causa Del deceso De tales Soares De 26 años Quien murió En su participación En la semana De la modelo De Sao Paulo Brasil No hombre Es mucha la presión Hay disciplina La presión De Estar En las condiciones Que les exigen Los Presentadores De esta Vean ustedes Ahí se va Desvaneciendo Se va Desvaneciendo Hasta que cae Tales Soares Una modelo Brasileña De 26 años Colapsó En plena Pasarela Mientras desfilaba Durante la semana De la moda En Sao Paulo Aunque fue llevada Al hospital De inmediato Murió allí Un rato después De su caída Allá en Brasil Vean ustedes La figura Que tienen Incluso En algunos países Ya han prohibido Que las modelos Representen Cierto peso De acuerdo A su estatura Y donde Se hace responsables A las compañías De modas En estos casos Por La exagerada Delgadez Claro En ocasiones Pues No son culpa De los De los Este Que Producen La moda Sino De que Los cuidados Que deba de tener Una modelo Para poder Permanecer Con una silueta Pues ya Cadavérica Ya no digamos Estéticamente Delgada Se ha llegado Viene la anorexia Donde ya El cuerpo Aunque quiera Darle más De comer Más Alimento Al estómago El estómago Lo rechazan Y no vuelven A recuperarse Es mortal En muchos casos La anorexia Aquí no sabemos Que sea Puede haber Muchas cosas De por medio ¿No? Algún problema Congénito Y que le aparece Hasta esa edad Problemas De Alimentación De drogas Problemas De Vasculares Del corazón En fin Todo eso Pues ya lo tendrá Que determinar En la Aptopsia O necropsia Los médicos Bueno Pues esta nota Es impresionante Vamos a un corte Y regresamos Beneficio A gobernadora 400 familias Con dignificación Laboral En servicios De salud No vamos A descansar Hasta que dejemos Los servicios De salud 100% En orden Regularizados Y brindemos Certeza laboral A todos los Trabajadores Y trabajadoras Del sector Aseveró El gobernador De Michoacán Silván Orioles Conejo Durante el evento De dignificación Laboral De los trabajadores De la Secretaría De salud Michoacán Cuyos líderes Sindicales Reconocieron La gestión Del titular Del ejecutivo Para poner Orden Y garantizar La estabilidad De la dependencia En su primera etapa Esta medida De gobierno Del estado Benefició A 400 empleados Y empleadas Del sector Salud Quienes lograron Certeza laboral Y base En sus prestaciones Luego de años De trabajo Bajo contrato Supervisifem Avance de obra En el Instituto Tecnológico 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 De los Reyes En cumplimiento A la encomienda Del gobernador Silván Orioles Conejo De dignificar La infraestructura Educativa En todos los niveles Académicos Con una inversión Superior De los 30 millones De pesos Erogada A través Del programa Escuelas al 100 Avanza La construcción De una unidad Académica Departamental Tipo 2 Y patio Cívico En el Instituto Tecnológico Superior De los Reyes Así lo informó La directora General del Instituto Infraestructura Física Educativa Del Estado De Michoacán María Guadalupe Díaz Durante la visita De supervisión Que realizó El tecnológico En compañía Del presidente Municipal César Enrique Palafox Quintero Baterías Nuevas Y reconstruidas Los mejores Precios Todas las marcas Baterías Mansur Avenida Morelos Poniente 55 Baterías Mansur Los mejores Precios Domitila Paloma Mensajera Que se reencontrará Con sus siete hijos En Estados Unidos Tras casi Tres décadas De ausencia Tras casi Tres décadas De ausencia Domitila Paloma Mensajera De San Andrés Cirondaro Pueblo originario Del municipio De Quiroga Se reencontrará Con sus siete hijos En Estados Unidos A sus 77 años De edad Domitila Gabriel Huerta Recibió Una de las mejores Noticias De su vida Ella cumplió Con los lineamientos Para ingresar Al programa De Palomas Mensajeras Que impulsa La administración Del gobernador Silvano Orioles Conejo Con el objetivo De promover La reunificación De familias Migrantes Y ahora Tras realizar El trámite De su visa Podrá Reencontrarse Con sus seres Queridos El Jardín El Jardín de Niños Marielena Chánez Y el Ayuntamiento De Hidalgo Tierra de Grandeza Te invitan A la segunda carrera Por la educación RUN Chánez Corre con tu familia Cinco o tres kilómetros En categorías femenil y varonil La cita es el domingo Doce de mayo A las ocho de la mañana Frente a Presidencia Municipal Informes e inscripciones En el Jardín de Niños Y en el Kiosco del Centro Invitan Los de Asada Mediceño Creaciones Lupita Pediátrica Dental Blocks Eventos La Casona La Michoacana TV Monarca Itzipura Iscali Casa Hidalgo Ven y participa RUN Chánez 2019 Entregará a gobierno Del estado Catorce plantas Tratadoras En 2019 Para lograr El saneamiento Y preservación De los recursos Hídricos De la entidad Durante este año La administración estatal El gobernador Silvano Orioles Conejo Contempla La puesta en marcha De catorce Plantas de tratamiento De aguas residuales En diferentes municipios De las cuales Se sumarán A las 42 Que actualmente Se encuentran En operación Con las cuatro Primeras plantas Nuevas Ubicadas En Capacuaro Municipio De Uruapan Irimbo Cherán Y Antunes Municipio De Paracuaro Se estarían tratando 49 litros Por segundo De aguas residuales Mismas Que se añadirán A los 3.445 Litros Por segundo Que son saneados En estos momentos Y que representan 39.7% Del total De aguas residuales Generadas En Michoacán En Amor з Cherán Un plástico Un plástico De aguas residuales De aguas residuales En el puesta En un plástico De aguas residuales En el puesta De aguas residuales Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se interceptaron en carretera López Obrador, hay algunos habitantes, supuestos habitantes de Oaxaca. Es realmente grande el riesgo que a veces se tiene en estos traslados. Pues no es para menos, ¿no? La logística que se tenía de traslado es en helicóptero y no es por gastar o tratar de gastar. Es la seguridad del primer mandatario de México. Vamos a escuchar, vamos a escuchar lo que pasó. Gracias por ver el video. 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 ¡No tenemos de qué comernos! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos a dar audiencias! ¿No? ¡Pero ya perfectamente organizadas a a quién representas tú? ¡Que vas a decirle al presidente! ¡Correcto! ¡Que pase! Pero ya bajo un orden y donde no se exponga físicamente. Vamos a otro corte. Inicia taller sobre el nuevo sistema de justicia penal dirigido a abogados de origen indígena. A través de los cinco distritos judiciales situados en el Estado, inició este día en Uruapan la capacitación sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y adversarial dirigida a abogados de origen indígena, quienes se actualizarán a través de dos módulos establecidos, uno sobre el proceso penal y el segundo acerca del sistema acusatorio. Lo anterior fue dado a conocer por Domingo Santiago Gregorio, titular de Comisión Estatal de Desarrollo de Pueblos Indígenas del Gobierno del Estado, y Héctor Octavio Morales, titular del Supremo Tribunal de Justicia, quienes refirieron que estos talleres son producto del convenio de colaboración signado el 27 de febrero de 2019 entre las dos instituciones. Comisión Estatal de Desarrollo de Pueblos Indígena Propone Gobernador foro para trabajar juntos en desarrollo de comunidades indígenas Autoridades estatales, federales, municipales, representantes de los poderes y órganos electorales realizarán un foro abierto a las comunidades indígenas y a la ciudadanía en general para el análisis y discusión sobre el tema de usos y costumbres de pueblos originarios. En este sentido, el gobernador Silván Orioles Conejo exhortó a las autoridades involucradas en el tema a definir una ruta de trabajo conjunta de forma jurídica, mecanismos legales, políticos y económicos, con la finalidad de atender y solucionar las problemáticas en el tema. ¿Qué cosas todavía nos faltan por ver en esta vida? Ya decimos, híjole, ya hemos visto mucho, las personas adultas dicen, nunca pensé que llegara a ver esto que estoy viendo ahora. Bueno, les voy a compartir un video que tengo en TV Tajimaroa, resulta que también hay el santo de la cerveza, ayer fue el día de San Arnulfo, santo protector de los cerveceros. No sabía que existía, pero ahora soy devoto fervoroso, fervoroso, dice esta nota. Bueno, San Arnulfo, ruega por todos nosotros. Bueno, será de los productores cerveceros, no de los que tomamos cerveza, me imagino. Bueno, ya se apuntaron y hasta procesión la hacen. Imagínense, pobre santo, no lo madarearon con la cerveza, pero sí con el bailazo que le armaron al pobre santo, hombre San Arnulfo. Esto en donde es en España, parece. Vamos a escuchar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ahí pueden ver, ahí quien traía más cuerda eran las mujeres, ¿no? Las mujeres traían más cuerda y más vasos. Bueno, San Arnulfo, el patrono de los cerveceros. Vean ustedes, a ver, vamos a ver ahí, vean ustedes la dama, ¿eh? Traía un ambientazo. Yo creo que fue la que más los sacó ahí a los hombres, hombre. Y ahí les decía que marearon más al santo con el baile. Miren ahí, la mayoría son mujeres, no hombres, hacen un ambientazo. Qué bueno, ¿no? Todo con moderación se vale. Todo con moderación se vale. Bueno, el día del pasado, que fue el sábado, cuando la quemazón en Electra. Queremos felicitar al cuerpo de bomberos que, pues siempre, con todas las limitaciones técnicas, económicas, de lo que usted quiera, atacaron muy bien este incendio, en esta tienda Electra, ahí en la colonia La Morita, Avenida Morelos, aquí en Hidalgo. Había trabajos de mantenimiento, no se sabe hasta el momento qué fue lo que ocasionó este incendio. Y algo que, pues, afectó mucho fue la cuestión del humo denso que se provocó con todos los, ya ve que ahora los materiales de prefabricados, que traen retardante de incendios, pues no dejan de quemarse, no son inmunes a la quemazón. Y en este caso, pues se va creando una brasa en el plafón, que hace que, pues, arroje mucho, despida muchos humos tóxicos. No había visibilidad para atacar de lleno y de repente había agua suficiente y todo, pero se cortó el suministro eléctrico externo, pero automáticamente entra la planta que tiene esta empresa y, pues, la red eléctrica estaba viva. Entonces, entrar con agua sería contraproducente, originar mayor problema. Entonces, lo que se hizo fue, primero, ventilar, porque no podía ingresarse, no se podía ver, se ventiló, se tumbaron algunas bardas laterales, parte del techo para sacar el humo que estaba dentro de esta empresa. Afortunadamente no hubo lesionados graves, hubo dos o tres leves intoxicados y uno con quemadas también leves, que estaban ahí trabajando en Electra. Al otro lado estaba otra gran tienda, enfrente de una gasolinera. En fin, trabajó con todo lo que tienen a la mano muy bien el Cuerpo de Bomberos de Ciudad Hidalgo. Luego, posteriormente, más tarde llegó en apoyo el Cuerpo de Bomberos de Citácuaro, ya estaba todo controlado, pero se reconoce también y se agradece la solidaridad del Cuerpo de Bomberos de Citácuaro, que también acudió en apoyo. Bueno, lo importante es que no pasó a mayores y que esto no causó víctimas, que es lo más importante. Vamos a otra información. En diferentes municipios se llevó a cabo el festejo del Día de los Niños, que es lo mismo, vamos a ver aquí, lo mismo se pudieron hacer juegos con mucha imaginación y donde los papás también participaron, como armar un círculo con aros. Hubo algunos muy ingeniosos, otros tardaron más. Pero fíjense cómo todo esto, en lugar que estén con el cel, porque ya estos niños ya traen cel, ¿eh? Ya ves, hasta los del kinder les da a su mamá. ¿Cómo no, mijito? Tenga su cel celular. Miren, llegan a la casa, ande lejos, no me esté dando lata, tenga su iPad y su celular y su televisión. Cuando puede haber tantos juegos creativos, que ayer nos dio la muestra el DIF Municipal de Ciudad de Hidalgo, como simplemente la matatena, la oca, hasta el dominó, se enseñan a contar. Nada más no les apuesten nada, pero que jueguen dominó la oca, la lotería, con los valores, en lugar de que el borrachito, que el esto, se pone la honestidad, el respeto. Todo esto ya el niño va llenando su hoja de... Vamos a regresar aquí para ver otras escenas del día de ayer, que la gente se divirtió mucho, realmente. Los papás, vamos a ver esta, también fue otra de las atractivos. Ya muy noche, terminaron hasta las 10 de la noche, todavía había filas. Los niños queriendo entrar a estos globos, los cuales podían ir caminando, revolcándose, brincando. Aquí en el centro de la ciudad, las piscinas gigantes, que les llaman, esto sucedió en el centro de aquí de Ciudad Hidalgo. Hubo dos piscinas gigantes, para que los niños pudieran divertirse. ¿Qué más tuvimos? Ah, otro, otro de los atractivos también. Yo no veo que avance esto, pero... Vamos a ver. Lo de Yoki, sobre hielo, pero aquí fue sobre pavimento. Estuvieron llenando aquí las piscinas. Y les decía yo que a todos se les daba premio, los que participaron en algún concurso, se les daba un premio por su participación. A ver, por aquí lo tengo, ya parece que sí ubicado. O me está engañando este video. Este... Les daban su pelota. Aquí está, miren. Ya, ya logré entrar. Tenían que, con este palo de madera, palo de madera, este... meter el gol. Y les daban su pelota. Aquí la lena. Ahí la para bien, y la dispara. Y ya se hacía acreedor a su premio. Y así, por el estilo, diferentes eventos hubo. El de pintura también estuvo extraordinario. Los niños, desde dos años, este... estuvieron pintando en el jardín principal. eran este joven ahí que le apura. Ojalá pudiéramos tener estos niños felices hasta muy entrada a su edad de adolescentes porque los hacemos desde niños. les damos problemas que no deben de tener los chiquitines. Los chiquitines deben ser felices. Nos ponemos a pelear ahí los papás adelante de los niños. Bueno, una serie de cosas. A platicar los chismes de las señoras. Platica las moconovelas con detalle adelante de los hijos. No, pues ya están grandes. Hay cosas que no es que nos espantemos, pero tiene que ser con medida irles dando los conocimientos. Les deben de ir desodosificando también a los niños. No podemos meterlos en los problemas de conflictos familiares, de chismes de la comadre del frente con la nuera. En fin, ahí alegando con los niños enfrente y diciendo un montón de palabras altisonantes y agresiones. ¿Cómo no van a ser agresivos los chiquillos? Lo que ven ahí con los papás es lógico que también al rato sean groseros, sean violentos, sean abusivos. Todo ahí lo... Dicen que hasta la educación se mama, así coloquialmente se dice, pues no están tan mal. Entonces, eduquemos bien a nuestros hijos, demos la oportunidad de que vivan felices y sin violencia. Ese es importantísimo en este mundo que hoy nos hostiga todos los días. Y aquí podemos ver este proyecto que se hizo ayer del Ayuntamiento de Ciudad Hidalgo del sistema DIF de Ciudad Hidalgo. Vamos a escuchar lo que nos platicaron los directivos de este DIF en Ciudad Hidalgo. Aquí vemos la... Vamos a escuchar. ¿Coordinadora? Sí. Coordinadora. Licenciada, ¿a qué horas inició esto? Empezamos a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. ¿Qué se estará dando de servicios? ¿Qué comidas ofrecer? ¿Qué espectáculos? Sí, mire, cabe hacer mención que la kermés que ustedes ven aquí a la derecha fue realizada por cada una de las dependencias del Ayuntamiento. Ellos pusieron, donaron parte de la comida, del alimento que se está viendo aquí y, bueno, todos los fondos que se recauden de aquí van a ser utilizados para las becas que vamos a dar para adolescentes y niños en riesgo. Muy bien. Y ahorita viene el presidente. Ah, bueno, pues está almorzando ya, ¿verdad? Y nuestro presidente aprovechando de este tan rico que la verdad es que nos están haciendo el enorme favor. Gracias, la mía. Bueno, presidente, pues lo tomamos con las manos en la masa. Estaba aquí almorzando. Buenos días, buenos días a todos los televidentes que te están siguiendo en tu canal de televisión, en las redes sociales. Efectivamente, pues estamos ahorita consumiendo aquí lo que se está ofreciendo para este evento y nos estábamos echando ahorita una rica torta de mole. Muy rica, por cierto, los invito. Muy alborzado, presidente. Ya llegamos a las carnitas, ya vamos caminando, pero todo está muy rico, la verdad. Y este, va el aviento, acaba de iniciar, va muy bien. Hay mucha presencia de padres de familia, mucha presencia de niños y vemos a todos contentos que ese es el objetivo de precisamente de este evento que está organizado del Día del Niño por mi esposa, por el personal del DIF y este, y bueno, pues esperemos que sea todo un éxito. Muy bien, pues gracias, presidente, ya ahorita lo acompañamos para almorzar. Gracias. Hay de todo. A ver, aquí la presidenta del DIF que nos diga para que se despierte el apetito. Pues claro que sí, mire, como le habíamos comentado hoy en su programa en repetidas ocasiones, esta carnesa es una carnesa con causa. Nosotros le vamos a dirigir hacia becas para niños de situación vulnerable o situación de calle. De alguna manera, pues todos los altrujitos mexicanos están disponibles para todas las personas que quieran acudir el día de hoy aquí a esta plaza municipal. Tenemos aparte de todos los antojitos muchos juegos para los pequeños, como ya le había comentado, Planetario, la alberca de pelotas gigantes. Tenemos por ahí interacción con todos los más chiquitines, Pintacaritas, Minichef, tenemos por ahí juego de ajedrez, de ocas, serpientes y escaleras, la Universidad Vasco de Quiroga, nos está poniendo por ahí un rally. Tenemos también yo-yo, trompo, valero, pues todos los juegos tradicionales, rescatarlos, más que nada que es lo que nos interesa el día de hoy y también que nuestros niños pues disfruten todas las actividades que se brindan el día de hoy aquí en DIP son gratuitas. Tenemos canicas, el tiro a los lobos con gardo y en todo se les da un pequeño premio. En el caso de las albercas estas gigantes, ¿cuál es la mecánica allí? Ahí los niños conforme van llegando se forman y a todos se les va a dar el servicio. ¿Pueden? Quien llegue el planetario estuvimos anunciando que se repartieron boletos, se les da prioridad a los que llegan con boletos, están primero pero también se hace una fila de quienes no tienen el boleto y hasta que se llene el cupo máximo del planetario se les está dejando entrar a todos los tijos. ¿Cuál es la mecánica para comprar los antojitos esa base de banco o directamente? Tenemos banco, por ahí hay un boletaje, ellos pasan, compran y también mencionar que la Kermes nos ayudaron muchas personas, muchas direcciones pusieron su propio puesto y nosotros todo lo que se recaude se aplicará a la beca. A las becas. para que tengamos una buena respuesta de la ciudadanía. Sí, yo creo que sí. ¿Qué quieren consumir? Pueden venir a comer con la familia. Claro que sí. Y además muy económico. con familia, los costos los hicimos muy bajos y sobre todo que vemos que todos los chiquitos llegan con sus padres. Eso nos da a nosotros pues aparte mucho gusto y también que compartan con nosotros este disfrute de los pequeños. El día de hoy por la tarde vamos a tener una actividad como ya le había dicho usted en la cuentacuentos hasta las 5 de la tarde y más tardecito vamos a tener payasos, música, animación y diversión para todos los pequeños. Hay plena seguridad, todo está muy bien resguardado para que los niños disfruten del centro presidente. Sí, de hecho se le solicitó a Tránsito Municipal y a la Policía Municipal pues se asegurara todo lo que es el centro para que no tengamos ningún percance con nuestros niños y como decía mi esposa todo lo que es lo que está vendiendo aquí en Antiquitos a cada director a cada área de la administración municipal se le pidió que regalara a ellos cada quien está poniendo todo lo que tiene cada director cada área lo están regalando ellos lo regalaron para venderlo y sacar el fondo y llegar al objetivo que me comenta mi esposa para las becas Bueno, vamos a hacer un recorrido nosotros de todo y nos vemos más tarde con el evento de Cuentacuentos Cuentacuentos es una persona que viene y también es un evento que nosotros no nos costó como le había comentado en ese día alguien nos la regaló y pues para que vengan los pequeños disfruten y regresar a las viejas condiciones como le digo muchos niños ya no nos quitamos pues del celular y esta es una buena manera de reencauzarlos que vengan a disfrutar actividades físicas también tenemos por ahí dos eventos si los niños ganan y por ejemplo en la carrera van a tener un premio también por parte muy bien bueno pues vamos a seguir aquí va a ser una jornada larga muy bien gracias presidente gracias gracias vamos a recorrer ahorita la de Antojitos para que usted se venga y sepan todo lo que van a encontrar aquí por ejemplo está el Zapa vamos a ver Ciudad Hidalgo Ciudad Hidalgo es poder llevar el mayor número de becas becas de 300 pesos mensuales a niños muy muy pobrecitos que tengan escasos recursos para que no dejen la escuela esa es la intención de juntar un gran número de becas y también pueden participar ustedes con el DIF se les da un recibo deducible de impuestos para que puedan ustedes cooperar directamente ahí con el DIF para esas becas que estarán dando a lo largo de 10 meses que es decir el año escolar así es que vamos a cooperar regresamos en un momento para más información del oriente del estado el 30 de abril el último día para el pago de refrendo vehicular sin multas ni recargos este martes 30 de abril termina el periodo ordinario de pago de refrendo vehicular 2019 hasta ese día las y los michoacanos podrán cubrir los 899 pesos de costo de engomado sin generación de multas y recargos a partir del 1 de mayo el trámite generará una sanción de 338 pesos para la atención a la ciudadanía interesada en realizar el pago de este trámite la Secretaría de Finanzas y Administración cuenta con 120 oficinas y módulos de rentas en el estado además de las opciones sucursales bancarias y tiendas de conveniencia participantes baterías nuevas y reconstruidas los mejores precios todas las marcas baterías manzú avenida morelos poniente 55 baterías manzú los mejores precios hasta 9 años de cárcel a quien provoque incendios forestales hasta 9 años de prisión o multas de hasta 253 mil pesos son las sanciones marcadas para quienes resulten responsables de iniciar un incendio forestal informó la Secretaría de Medio Ambiente Cambio Climático y Desarrollo Territorial que dirige Ricardo Luna García la CEMACDED exhortó a la población en general a que denuncie a quienes provoquen incendios y de esta manera contribuir a las labores de investigación que se realizan para dar con los responsables que causan este tipo de siniestros ambientales en distintos puntos de la geografía michoacana y obligarlos a reparar los daños pues como nos comentábamos aquí se llevó a cabo el festejo del 163 aniversario de la fundación de Cengio por ahí estuvimos con nuestros buenos amigos de Cengio un hermoso municipio vamos a ver este documental que le hemos preparado para ustedes con el apoyo del señor Córdoba una tenencia importante de Irimbo Cengio hace 163 años se elevó a su categoría de municipio por eso el día de ayer estuvo de fiesta misma que encabezó el presidente municipal Rodolfo Quintana Trujillo en los festejos el presidente municipal estuvo acompañado de su equipo de trabajo el cuerpo de regidores directores y personal administrativo así mismo se contó con la presencia de varias escuelas de los diferentes niveles educativos desde preescolar hasta bachillerato de distintas localidades del municipio contamos con la distinguida presencia de la jefa regional de oriente Giovanna Alcántar que nos visitó en representación del gobernador del estado nos acompañó también la delegada de turismo de la región citácuaro Georgina Herrera y contamos con la presencia de los presidentes municipales de Irimbo Tlalpujagua y Ocampo los festejos se iniciaron con una acción de gracias en la parroquia de San Pedro Apóstol seguido a esto se dio inicio a dicha institución se entonaron las gloriosas notas del himno nacional mexicano y se dijo el juramento al agropatrio en seguida el ciudadano Gerardo Bernardino García Ponce dio la reseña histórica del municipio donde describió los acontecimientos más importantes que marcaron a Cengio hasta su elevación a municipio en el tiempo de la colonia el territorio que hoy llamamos Cengio pertenecía a la demarcación de Irimbo Haciendas porque nuestra historia comienza con la merced que se le hace a Francisco de Soto y Soria de lo que hoy es la Hacienda de Soto de ahí nacen las herencias a los criollos nacidos de estos personajes y las Haciendas de San Antonio de Paula en Chincua San Nicolás Tarimoro Santa María Carindapaz que perteneció a la familia López Rayón San Antonio de la Carrera porque somos un municipio que tuvo el valor para recuperar sus tierras y tiene el honor de ser de los primeros ejidos reconocidos a nivel nacional en el año de 1830 ocupaba el cargo como alcalde constitucional don José Ramón Tello ahijado de don José López Rayón él fue el visionario del municipio de Sengio y puso manos a la obra organizar el ya existente pueblo indígena de San Pedro Sengueo precisamente al frente de lo que en ese tiempo era el panteón colonial que aquí a mi izquierda hoy se encuentra el templo de San Pedro Apóstol para mediados del siglo XIX los hijos de José Ramón Tello encabezados por don José María Moreno gestionan ante el gobernador de Michoacán José María Mazo Ceballos el proyecto para fundar nuestro municipio un día como hoy 26 de abril de 1856 en el decreto número 30 de la nueva ley de división territorial del estado de Michoacán de Ocampo se erige en municipalidad del pueblo de Sengio recuerdo también con agradecimiento al presbítero a nuestro señor cura José María Aguilar Jiménez con un pensamiento de él me despido que hermosas sus montañas y praderas donde Sengio está enclavado espero en Dios que cuando muera junto a ellas quede sepultado en participación de la jefa regional de Oriente Giovanna Alcántar agradeció la invitación a este magno evento y reiteró la disposición que tiene en conjunto con el gobernador del estado para hacer mejoras a la región Oriente y en concreto a Sengio hacerlo crecer en todas sus áreas como son la educación cultura el turismo la infraestructura y todas las necesidades de prioridad para el municipio por su parte el edil sanguiense Rodolfo Quintana Trujillo agradeció la visita de todas las personalidades que nos acompañaron Giovanna muchas gracias por acompañarnos Georgina muchas gracias por acompañarnos presidentes municipales de Irimbo de Tlaxcucagua de Ocampo es un honor tenerlos en este bello municipio y se les aprecia y siempre son bienvenidos siempre tienen las puertas abiertas en este municipio de Sengio padres de familia maestros alumnos pueblo en general muchas gracias por su presencia estamos muy agradecidos en el 163 aniversario de nuestro municipio de Sengio que estoy muy orgulloso de ser un representante de este municipio que somos muy afortunados de tener paisajes tan bonitos somos muy afortunados de tener personas tan humildes que me he visitado comunidad tras comunidad y tenencias donde siempre nos reciben con los brazos abiertos y siempre tengo el honor de trabajar y seguir trabajando para mi municipio gracias al gobierno del estado al gobierno federal a los regidores que me han acompañado de representar a Sengio y siempre tenerlo en alto maestros estoy en la mejor disposición para trabajar con ustedes y cambiar todas las instituciones educativas hacer un cambio hacer un cambio en este bello municipio que nos compete y todos somos y todos representamos a Sengio todos los que estamos aquí somos 20 mil más de 20 mil habitantes del municipio de Sengio somos 54 comunidades dos tenencias donde a cada uno les mando saludos muchas gracias por su presencia muchas gracias a todos y que Dios los bendiga donde quiera que estén y que Dios los bendiga a nuestro municipio que sea siempre tranquilo y que sea siempre de paz que viva Sengio seguido de esto se dio paso al desfile conmemorativo donde cada una de las escuelas representó partes del alma de Sengio de Sengio de Sengio de Sengio ¡Gracias! Se realizaron representaciones de la riqueza natural, flora y fauna con las que cuentan nuestros bosques y la visita de la mariposa monarca a los santuarios de la Sierra Chincua de este municipio. La riqueza natural, flora y fauna con las que cuentan nuestros bosques y la visita de la tierra. Para el acontecimiento de la fiebre aftosa se realizó una representación con la mujer que obtuvo la matanza del ganado en esta región, Todora, Merina y Josa, acompañada de pobladores sanguíenses y participando también el ejército de aquel entonces. En las 12 del día para que les llamen por ahí a sus vecinos, allá la gente que nos está siguiendo en Senkio y en Estados Unidos, vamos a repetir este documental de lo que fue el festejo del 163 aniversario de la fundación de Senkio, un municipio hermoso en el oriente del estado. Vamos a un corte y regresamos para concluir. El programa Visores 360 continuará activo en Michoacán. Además de programas de alta cobertura en la caravana de ciencia lectura científica en el gobierno del estado a través del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, mantendrá otras acciones que se integraron con facilidad a su inventario de activos por el gran interés que generaron entre la población educativa y público en general, como es el caso del programa Visores 360, que en los últimos seis meses se llevó a más de 6.700 estudiantes de 13 municipios. Así lo anunció el director general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, José Luis Montañez, quien destacó que esta actividad consiste en llevar a las escuelas equipos conocidos como binoculares o gafas de realidad virtual, que una vez puestos ocupan totalmente el campo visual del usuario con imágenes digitales que representan todo el entorno y siguen sus movimientos de tal forma que generan una experiencia de inmersión completa en el entorno virtual. En 1992, se firmó un acuerdo en el que el gobierno federal otorgaría recursos al estatal para la educación en Michoacán, pero este no se ha cumplido y por eso el pago a los maestros no ha sido constante. El gobierno federal tiene que cumplir su compromiso con nuestros maestros y dar una solución definitiva a este problema. Es momento de dar el paso por la educación de nuestros niños y niñas. Es por ellos, por su futuro. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Actualiza cursos ICARMI para promover la reducción de gases contaminantes. Con el propósito de contribuir a una mejor calidad de aire, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado implementó el curso de Fallas Mecánicas y Reducción de Gases Contaminantes, en donde empresas reconocidas dan a conocer las nuevas tecnologías para verificar a los vehículos automotores que no contaminen, reduzcan el gaso de combustible y den mayor vida al motor. Dirigido a instructores y estudiantes de la especialidad de mecánica automotriz, así como operadores de los verificentros, el curso se imparte en distintos planteles de la entidad con el objetivo de contribuir a una mejor calidad de aire, informó Donaldo Ortiz Colín. Un éxito la feria de Marabatío concluyó, igual que la feria de la conserva en Ciudad Hidalgo, también fue todo un éxito. Felicidades para las autoridades municipales de Marabatío, que hoy se llevan calificativo como una de las mejores ferias del oriente del Estado de Michoacán, organizada por el Ayuntamiento de Marabatío. Felicidades para este hermoso municipio de Marabatío. Y en Ciudad Hidalgo también concluyó la feria de la conserva un año más, llevando una dulce alegría a todas las personas que nos visitan acá en la región oriente. Citácuaro tendrá sus actividades también del Día del Niño, igual que Tuxpan. Irimbo, allá el presidente Tomás López, también ha estado invitando a los chiquitines para que asistan hoy mañana a diferentes eventos en favor de los niños, en su día, Día del Niño. Por nuestra parte es todo, allá los controles técnicos están Irene Navarrete y Roberto Garfias, que pasen un bonito inicio de semana. Este programa se repite a la 1.30 de la tarde. Y para toda la gente de Cengio, les vamos a repetir nuestro reportaje que nos envió el señor Córdoba desde Cengio, de este aniversario de la Fundación de Cengio, 163 años. A las 12 del día lo vamos a transmitir. Que pasen un bonito inicio de semana. ¡Gracias por ver el video!